Yo no voy a hablar a ciencia cierta de tu divorcio, ni nada por el estilo, ni de tu casamiento. Lo que sí te puedo decir es que te veo y te veo pleno, te veo feliz. Obviamente ya van muchos años y este preámbulo era por la obra de teatro, me caso con tu ex. ¿Es tu vivencia personal? Mira, tú sabes que siempre me preguntan eso. Me pasó una situación y he visto situaciones con conocidos. Nosotros que trabajamos en el medio, es tan difícil encontrar a alguien en el medio que no haya sido ex de alguien. Y el mundo tiene que evolucionar. O sea, nosotros tenemos que seguir viviendo. O sea, hay un cura que es José Guillermo, hay un gay, Pepe Sierra, Javier que es el protagonista, que es el que nos invita a su casa a celebrar. El personaje que hace Kenny, que es un tipo enfermo con los prostíbulos, que vive metido en prostíbulos. El personaje mío es un drogadicto grave. Y cuando tú entras a la obra, tú comienzas a reírte de este tipo y viendo lo caótica de su vida. Y de repente ellos, cada uno, empiezan a votar y a expresar de dónde vienen, cómo fue su infancia, todo eso. Y tú reflexiona como, wow, pero yo hubiese estado peor que ellos. O sea, la obra es como algo en contra de los prejuicios. No juzgue tanto al otro. Sin saber de dónde viene. Sin saber de dónde viene, lo que le pasó, lo que vivió. Si ustedes quieren conocer el universo mental de también nuestro escritor, Irving Alberti, tienen que ir a ver la obra. ¿Cuándo vuelve? El 18, 19 y 20 de noviembre en Bellas Artes. En el Palacio de Bellas Artes. Esto era algo que nosotros teníamos hace mucho tiempo. Nosotros la hicimos en Chao, después en escenario 360. Entonces ahí vino la pandemia, tuvimos que parar. Y después que pasó, siempre que nos juntábamos, Pepe, Memo, ¿cuándo vamos a hacerlo otra vez? Ya tú sabes la satisfacción que es para ti cuando tú le mandas un libreto a cuatro amigos y todos te dicen que cuándo vamos a empezar a ensayar. Que le encantó. O sea, eso para mí fue maravilloso. Cuatro actorazos y cuatro jevos súper exigentes. O sea, Memo no le gusta una cosa y te dice a la franca, te dice, loco. Búscale la vuelta a eso. Mándaselo un libretito a que lo arregle, pero está flojoso. O sea, el yo ver a esos jevos gozando, disfrutándosela, con los ojos aguados. Cuando empezó la obra que yo miraba, en una función lloraba uno, en otra función lloraba el otro. Yo no quería ni estar ahí arriba, yo quería ser del público, yo quería verla. Veo que tu foto de perfil en el Instagram también es con Isabel y eso refleja mucho. Sí, sí, claro. En el momento existencial que vive un hombre. Sí, sí, sí. Es que yo, mira, tú sabes que esto sin cuestionar a nadie, sin afectar a nadie, pero son cosas que puede ser que sea por los años, puede ser por una complicidad. Pero yo no entendía antes y hoy entiendo. A mí me gusta trabajar con Isabel al lado. No sé si es por lo cordial que es ella con la gente que está cerca de mí, con los compañeros de trabajo, con las compañeras. Isabel me deja amar a mis amigas. Isabel me deja, Isabel sabe mucho todo lo que yo hice y aún así sigue confiando, sigue disfrutando, me deja. Yo no tengo que explicarle cada vez que voy a abrazar a alguien, a quien yo estoy abrazando. Entonces, a mí me encanta que ella esté todo el tiempo a la mía. A mí me encanta, me río, se me sale la sonrisa porque tú dices, Isabel sabe todo lo que yo hice. Claro, loco. ¿Ella hasta a ti te menciona? Sí. Sí, en la casa cada hora. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Si tú me decías a mí en los camerinos, eh, hombre, tú, lo tuyo es para llevarte a comer helado. Yo quiero salir con Luz García. Oye lo que yo le decía, y qué sé yo que la vida iba a dar tanta huella. ¿Y cómo sé yo que al final yo me iba a casar con ella? Es que tú relajabas con eso hasta de manera pública. Claro, ¿tú te acuerdas? Hay muchos cuentos. Es decir, déjame ver cómo te lo digo. ¿Se reforma un mujeriego? Sí, sí, claro. Ella siempre me dice, dame mi crédito, di que fui yo que te quité. Es cierto, es mucho lo que yo tengo que perder si cometo algún error. Pero aparte de eso, ya yo tenía, ya yo venía trabajando, no solo con un asunto de pareja, sino ya yo venía trabajando con un asunto de honestidad conmigo. O sea, yo, no sé, una loquera. Así como hay gente que se mete en abigas. A mí se me dio la locura que yo quería ser honesto, enfermo. Eso se llama madurez. Que yo quería ser brutalmente honesto. Me dijiste ahorita, fuera de cámara, que tu hogar era como un campamento. Sí, 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 sí. Donde todos son felices. Todos son felices. Ahí es el día entero, todo el mundo riéndose. Ahí estamos comiendo y es relajando. Uno hace un chiste. El otro pregunta. Claro, son adultos todos. Siempre yo tengo la razón. O sea, en esa casa son todos adultos y con sus ideas. Si yo puedo estar en contra de, por poner un ejemplo, no es así o si es así, es otro tema. Pero yo puedo estar en contra del aborto y una de mis hijas me dice, yo no estoy de acuerdo. Porque yo entiendo que sí, que hay una causal. Y tengo que callarme porque son adultos. Y tienen libertad de expresión. Y tienen libertad de expresión y de su propio pensamiento. Y de pensar, exacto. Y de lo que sea. O uno de mis hijos varones me dice, papi, pues tú sabes que yo no estoy de acuerdo contigo. Las reglas las pongo yo, evidentemente. Pero su manera de pensar, cada uno la tiene. ¿Qué te falta por probarte profesionalmente? Dirigir. Dirigir. Ya dirigí un cortometraje. Pero quiero dirigir una película y dirigir teatro. Hasta ahora solamente he escrito. Y dirigí el corto, que lo escribí también. Escribí la obra. Y ahora terminé de escribir algo. Se lo mandé a un amigo de nosotros. Si le gusta. Y yo quiero dirigirlo. Y quiero dirigir. Yo siento que tengo muchas cosas que decir. Y como no voy a estar dando charlas. Porque tengo muy poca credibilidad. ¿Tienes la credibilidad? Está bien, pero como yo voy, después de hacer humor tantos años, yo voy a dar charlas de mensajes, de amor. Pero yo creo que tengo muchas cosas que decir del amor, de eso mismo, de los prejuicios. Yo juego mucho. Yo me encanta escribir sobre los prejuicios. Si tú ves la madrastra, que fue el corto que dice, se trata de eso. Es como tú, nada más oye una sola campana y cuando oye la otra, el mundo está completamente al revés de lo que tú pensabas. Me gusta mucho jugar con eso. Es jugar con el cerebro de la gente. Y eso es lo que quiero, yo creo que eso es lo futuro que quisiera hacer, dirigir. Yo amo lo que estás viviendo. Amo tu crecimiento. Ay, gracias. La plenitud y los éxitos de mis amigos. Yo lo sé. Bueno, de manera generalizada, pero valoro y amo el éxito de mis amigos. Ay, gracias. Yo lo sé. Yo lo sé. Siempre, entre tú y yo, ha existido siempre desde el hola una amistad, un cariño, un afecto, una complicidad. Súper, súper cool. Toda la vida con demasiado buena onda, buena vibra. Siempre, siempre. ¿Y así seguirás siendo? Claro que sí. Isabel, nunca me llegó a comer helado tampoco. No, 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 no. No lo logre. No lo logre. Qué bueno, de verdad. Éxitos y ahí estaré en primera fila. Oye, espera, te voy a encantar. De verdad que sí, garantizado. Te va a gustar muchísimo. A ver si termino de entender la psicología de estos hombres. Mira, tienen que ir. 18, 19 y 20 en el Palacio de Bellas Artes. En Web Patique, busque su boleta. No tiene que pararse de ahí. De ahí mismo, usted entra a la página Web Patique y busca su boleta. Para que no se quede fuera. Es un fin de semana y fuera. Aprovechen ahora, en la pausa, compren la boleta. Y enseguida regresamos con mucho más de esta entrega de NBL. En las últimas semanas, hemos sido testigos una vez más de un caso que a todas luces parece ser un esquema piramidal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!